¿Cómo están todos? Es una reunión única y histórica. Uno de los cambios es la relación con la sociedad civil. Queremos hacer un gran cambio en la forma como trabajamos juntos con ustedes. En el evento de hoy participaron Thin Tanks, cámaras de comercio, fundaciones, ONGs, grupos LGTB, Q+. Participaron pueblos indígenas, participaron afrodescendientes. Tendamos nuestras manos y cerremos los ojos mientras escuchamos este sonido. Estamos organizados, hay estructura y gobiernos territoriales. Y ustedes tienen conocimientos, herramientas, tecnologías y financiamiento. Trabajar como socios. Trabajar en Minga, como le llamamos. Trabajar colectivamente. Estamos ejecutando un préstamo contingente que nos otorgó BitLab. Eso realmente nos ha permitido poder crecer mucho a nivel de negocio, pero sí poder generar herramientas que sin este apoyo no hubiéramos podido hacer, como por ejemplo acuerdos y convenios con empresas e instituciones. El objetivo es este, es la diversidad de la región, es fomentar esta cercanía para que como en este evento particularmente tengamos sector privado, sociedad civil y gobiernos en un mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!